Hola a todos, mi nombre es Charlene Ramkalawan, bienvenidos a el Centro Cultural de Idiomas en vivo por Facebook, ¿verdad? ¿Cómo están? Escríbanme cómo están hoy, en el día de hoy. ¿Cómo la pasaron? Si sobrevivieron el eclipse. ¿A dónde lo vieron? Where did you see the eclipse? What happened? Váyanme diciendo por ahí cómo están. Antes de empezar, ignoren todo lo que está atrás mío. Ahorita les voy a explicar lo que vamos a ver hoy. Vamos a, bueno, en general vamos a ver los perfects. Ya habíamos visto el present perfect, el past perfect. Entonces hoy nos habían pedido que viéramos el future perfect para terminar con los tres, ¿verdad? Entonces, sí, mediante que, mediante se van conectando. Díganme en how are you today, cómo la pasaron hoy, cómo están. Por acá nos puso Brian, hello. José Pablo, very good. Ok, so, how are you today? And remember, recuerden que en la página del Centro Cultural de Idiomas, www.inglescci.com, pueden descargar el e-book gratis sobre cinco formas de cómo aprender inglés fácilmente. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, es para ustedes. Además, ahí pueden ingresar, pueden ver las sedes en las que el Centro Cultural de Idiomas está. Tenemos una sede en San Ramón, Heredia, Grecia y, por supuesto, a La Juela. Entonces, ahí están, por si ocupan comunicarse con alguno o ver dónde están ubicados, ahí pueden encontrar toda la información. www.inglescci.com Entonces, ahí. Para empezar y calentar un poquito, porque hoy vamos a hablar bastante y vamos a utilizar bastante los past participles, Entonces, voy a darles un verbo en el presente o en su base normal, el infinitive, y quiero que ustedes me den el past participle de ese verbo. Entonces, nada más déjenme coger acá esta pizarrita y let's do it. All right, so I'm going to give you a verb and I want you to give me the past participle. Let's start with a simple one. We've seen this very, very, very much, a lot of times. Eat. What is the past participle of eat? Hello, Dani Mendez. Hello, Edith. Eat. Tell me, what is the past participle of eat? This is one. What is the past participle of... Let's see. Of sing. Of sing. Andrés Bernardo. Eight is in the past. What is the past participle? Yo les digo que piensen como... Pueden pensar en la tercer columna, porque generalmente son tres columnas. Or just put have in front of it, because remember that the past participle needs the auxiliary has or have. Entonces, si dicen have, ¿cuál es? Quiero que alguien me diga... Eaten. Very good, Andrés. Ahora sí. Ahora sí nos dijo aquí, es eaten. This is an irregular verb. Este es un verbo irregular. Entonces, voy a borrar acá para que no se enreden con esto. Okay, what is the past participle of sing? I sing today. I sang yesterday. I sang with a U. I have sung for a long time. Very good. Awesome. Okay, let's try another one. Let's try another one. Just que se van conectando. Recuerden también, mientras que se van conectando, darle like al video y compartirlo. Vamos a ver, si logramos que... Hagámoslo igual. Si logramos que 15 personas, 15 people... Si logramos que 15 people compartan el video, hacemos una rifa para medias becas. ¿Qué les parece? Para ganarse medias becas para estudiar en el Centro Cultural de Idiomas. Okay, let's see. Another verb. Drive. What is the past participle of drive? What do you think? I drive today. I... What? I have... Recuerden que quiero el past participle, not the past. Okay, and let's do... Let's do a regular verb. Cook. Y básicamente ya le dije la respuesta, because you know this is a regular verb. Driven. Very good, Chris. Excellent. Very good, Kervin. Daniel. Driven. Entonces sabemos que es parecido, pero con una N al final. Driven. Entonces drive. Driven. No es driven. Driven. Cook. I cooked today. I have... What? Cooked. Very good, Chris. Cooked. It's a regular verb. Lo sabemos porque termina en L. So it's a regular verb. Excellent. Excellent, excellent. Yay. Very good. Okay, let's do one more. I write. Write. I write today. I have... What? I write today. I have... I have... Recuerden también que en la página del Centro Cultural de Idiomas pueden ver los cursos que se están llevando. Entonces hay cursos para principiantes, cursos para más avanzados, de tipo conversación, si eso es lo que están buscando. Entonces ahí pueden ingresar y ver todos los cursos que hay. Wrote is in the past. Written. I have... Uy, se me brinque la R. I have written. Okay. Very good. Hi, everyone. I'm here again. Welcome back, Rigo. Very good. Okay, awesome. I love it. I'm glad that you guys are participating. Muy bien. Me encanta que participen porque así aprenden más. Okay. Ahora sí, vamos a seguir. No quiero que se asusten con todo lo que tengo en la pizarra. Vamos paso por paso. Okay, primero, let's review Present Perfect. Alright, so what is Present Perfect? Okay, or how do we make a sentence? Entonces, veamos. Acá tenemos Present Perfect, tenemos a Subject. We have a Subject. We have Has or Have. El auxiliar Has or Have. Porque si es tercera persona, utilizamos Has. Y si es They, You, I, or We, Entonces, utilizamos Have. Okay. For example, Ah, bueno, y luego, el Pass, Par, C, Po, que son como los verbos que estamos repasando ahora. Alright. What's the topic today? We are looking at the perfects, Rigo. Okay. So, we have a sentence here. For example, we have eaten. Seguimos con el mismo verbo para que vean. Entonces, we have eaten. So, we have a Subject, Have, and the Pass, Par, C, Po, Eaten. Okay. Let's make another sentence. How can we make another sentence with another Subject? Denme un ejemplo. Utilicen otro Subject. Y para ver cómo vamos. Let's see. Voy a hacer acá, así. Utilizamos otro Subject. And another Pass, Par, C, Po. Utilicen otro verbo también. We can say she. She has driven. Okay. What about you? Give me an example of a verb. Of a verb, a different verb, and a different sentence, different Subject. Let's see another one. They have, they have swum de nadar. They have swum. So, we have swim, swam, swum. Son parecidos, pero son diferentes. Okay. So, let's see your examples. What do you have? You have written. Very good. Excellent, Jacqueline. She has written. I love it. Excellent. Ariana nos puso por aquí. She has written. Hello, Michael Rodriguez. Welcome back. He has read the book. Yes. Very good. Por aquí se fue Michael. Okay. Very good. Okay. So, that is the present perfect. We know it's in the present because we use has or have. So, we know it's in the present. Okay. Now, how do we make it past perfect? Very easy. Muy, muy, muy fácil. Simplemente cambiamos has and have por el past tense. Had. That easy. Is that easy. Okay. So, let's see. They. We have a subject. Had. Auxiliary had. Y el verbo eaten. See. Let's see. You give me an example. So, we need a subject, had, and past participle verb. Okay. So, we already have they had eaten. We can have he. Had. Had. Entonces, aunque sea a tercer persona, igual utilizamos had. Okay. So, it's even easier. Es aún más fácil porque no tenemos que pensar cuál de los dos es. Simplemente ponemos had because it's in the past. Okay. He had. Let me think of another verb. I want to use a different verb. He had made. He had made a sculpture. Sculpture. Made is my past participle. What do you have? He had. Maked. A cake. Okay. Michael. Está bien, pero cuando horneamos algo decimos. Baked. Entonces, tienes que utilizar este. Baked. Así. He had baked. O si quieres decir que hizo, puedes utilizar made. Okay. Maked. No. Esta. No. No existe. Esto no. No existe. It does not exist. Okay. Very good. What other examples do we see over here? Let's see. He had made a cake. Very good. Very good. She had made his homework. Um, cuando utilizamos homework, tienes que decir done, de hacer do, to do. Entonces sería, he had done his homework. Okay. Este verbo suena mejor que made. Que made. Alright. What other examples do we have here? He had had a mistake. Yes. Excellent. I love how you use the auxiliary and the past participle have. Very good, Michael. I love the sentence. Okay. Let's see. He had. Mm-hmm. He had swum. I had cooked. Very good, Jacqueline. Those are all great examples. I love that you guys are getting this. Okay. Muy bien. Entonces, do you understand? Should we move on? Si ya entienden, pongamos, escribamos continue. Continue. Acá. Si entendemos, escribamos continue, please. Continue. Para saber que sí entienden bien. Continue, please. And then we can move on. Okay. Si no han compartido el video aún, share and like the video so we can move on. Continue. Nos puso por aquí. Continue, please. But I need to practice. Okay. That is okay, Rigo. We are going to practice a lot. Very good. Continue, continue. Nos pusieron acá. Okay. Now, we are going to look at... Ram says, no se preocupe, vamos a practicar más. Now we're going to continue with future perfect. So, future perfect is a little bit different than the present and the past perfect. Es un poquito más diferente de esos... Okay, nos puso por acá Raquel, que quiere que... Prefiere que le explique en español primero. Entonces, vamos a explicar entonces la primera parte del future perfect, que es un poco más diferente que el present y el past perfect. Okay. Entonces, la diferencia es que utilizamos los auxiliares will and have. Entonces, no solamente tenemos el have, sino que también necesitamos el will. El will nos muestra que es del futuro. Okay. Acá está. Entonces, tenemos el subject, will, y luego ponemos have. En este caso, no utilizamos has, aunque sea tercera persona. Okay. Porque tenemos el auxiliar will, que básicamente, digamos que nos ayuda a ya saber de qué estamos hablando. Entonces, no ocupamos cambiar have por has, aunque sea tercera persona. Y luego el past participle. Okay. Entonces, lo único que cambia en esto es el will. All right. Entonces, aquí tenemos una oración. I will. Entonces, I is the subject. Will. Have eaten. Yes. Me encanta ponérselos así para que ustedes puedan entender bien cómo va la estructura de la oración. Entonces, así pueden ver cómo va cada una. Quiero que ustedes me escriban una con will. Escríbame una oración. Y con will. All right. So, where is an example? Let's write another one. Then, we can say she will have. Y voy a utilizar el mismo verbo nada más para que vean que en realidad no cambia mucho. Lo único que cambia fue el subject. Okay. She will have eaten. I will have eaten. Do we understand? Yes. I will go to the USA next. Next month. Yes. The next month. Ahí en esa oración no ocupamos the. Puedes poner nada más next month. I will go to the USA next month. Very good, Rigo. So, I will have written a horror movie. A horror book, perdón. Recuerde que an se utiliza nada más cuando el sonido de la siguiente palabra suena como una vocal. Horror suena como la H, entonces no utilizamos an, sino a. A horror book. Okay. Qué excelente. Tenemos un escritor por acá. Michael es un escritor. No es Pablo. Pablo es un escritor. Let's see. I will have eaten some food. Yes. Very good. Todos en el future. Everything is in the future. Okay. Very good. ¿Qué se me hizo el borrado? Ya lo perdí. Okay. Excellent. All right. Now, there are two ways. Hay dos maneras de escribir el future perfect. Pero no se asusten. Vamos paso por paso. Con will es la primera manera. Con will and have. Right. La segunda manera es con be going to. Okay. Aquí tengo la estructura de la oración, entonces tenemos subject, el verbo to be, dependiendo del subject, entonces puede ser is, am, are, y going to. All right. Aquí igual tenemos have, el auxiliar have no cambia, se queda así como está, entonces no lo cambiamos a has y no lo cambiamos a had tampoco, se queda como have. Y luego por último, igual que en todas las otras oraciones, el past participle at the end of the sentence. Okay. Entonces por ejemplo tenemos aquí, I es el subject, am es el verbo to be, y going to be, going to, luego tenemos have, and eaten, entonces por acá podemos ver que dice, I am going to have eaten, entonces lo único que cambia en realidad es esto, am going to, okay, entonces esa es otra manera en la que podemos hablar sobre el futuro. Aquí nos pusieron, I will have ran at the university, very good, Carlos. I am going to have a BBQ party, a BBQ party, very good. When are you going to have a BBQ party? Are we invited? ¿Estamos invitados, Raquel? The difference between going to and will is, for example, I know that I go to somewhere. Okay, yes. But let's go step aside. Vamos pasito a pasito. Entonces, acá tenemos esto. Necesito ejemplos. Denme ejemplos ustedes. Intenten escribir una oración con going to. Remember, recuerden el verbo to be, okay, entonces, por ejemplo, si tenemos I, es am, ¿verdad? El verbo to be se convierte en am, si es you, are, y este aplica si es singular o plural, ok, si es singular o plural, igual va con you, are, con are. We, are, they, are, he, she, and it is, ok? Les explico eso porque esto va a ser, ¿verdad? Depende del subject que utilicen, el verbo to be va a cambiar, ok? Y luego va acompañado por going to. Very good, alright. I'm going to have fixed my computer. Okay, very good. I'm going to have cleaned my bedroom. Bueno, ahí nos puso que fixed, pero es que fixed es un verbo regular, entonces va igual con ed. Very good. We have, I'm going to have eaten tomorrow. Yes, ok, ahora que nos puso aquí Jacqueline tomorrow, very good, voy a explicarles cómo en estas oraciones con el Future Perfect necesitamos como un tiempo, ok? Entonces hay diferentes time expressions que se utilizan para terminar la oración, porque si ustedes miran esta oración, me voy a correr para acá, más bien. I will have eaten, como que le hace falta algo. Como que no está terminada, entonces le hace falta algo. Podemos utilizar diferentes time expressions que nos ayudan a que la oración como que tenga más forma, ok? Ok, she will have eaten, también le hace falta algo. I am going to have eaten. Le hace falta también algo. Entonces aquí hay diferentes expresiones del tiempo que yo les puse, se los dicen time expressions. Entonces aquí podemos poner, by the time, or by then, by the year 2020, by August 21st, by 6pm. Ok, eso se les puede poner al inicio o después de la oración. Entonces intentemos con esta. O podemos decir, by 6pm, I am going to have eaten, or I will have eaten by 6pm, or by then, I will have gone to the USA. Si van entendiendo, cómo podemos utilizar los time expressions para agregarle un poco más como de personalidad a la oración, por decirlo así. Ok, vamos a ver por acá. So, let's try to write another sentence over here. Voy a borrar acá simplemente para agregarle un time expression. Quiero que ustedes hagan lo mismo. Escriban una oración y le agregan un time expression, ok? Entonces, I will have eaten. Podemos poner, by dinner time. Y cambiémosle, cambiémosle el verbo. También. ¿Qué otro ejemplo podemos utilizar? Ya casi vamos a practicar bastante, pero primero quiero que ustedes me den un ejemplo y ya luego lo ponemos en práctica. I will have, let's see, I will have, let's see, I will have, el dilema estamos fixed. Recuerden que fixed is a regular verb, es un verbo regular, termina en ed. I will have fixed the phone by this afternoon. Aquí ponemos afternoon, no me alcanzó. I will have fixed the phone by this afternoon. Entonces, ahí le podemos poner, by tomorrow, by tonight, by next month, by una fecha en específico, o cualquier tiempo que ustedes deseen. By 6 p.m. she's going to take classes. Very good. Pero se te olvidó el have. Recuerde que tiene que tener, um, she's going to have. Entonces, porque así necesita el past participle. Entonces puede decir, by 6 p.m. She is going to have taken the classes. Ok. She is going to have taken the classes. Ese es para Carlos. Very good for trying. I love it. Ok. Luego, ahora. Mientras que ustedes van escribiendo más ejemplos con los time, con los time expressions, voy a borrar acá. Para que podamos escribir más, eh, más ejemplos. Recuerden, este Future Perfect se puede utilizar para, o describe actividades que se completarán en un determinado momento en el futuro. Ok. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Actividades que se van a completar, o que se completarán en el futuro. En un determinado tiempo. Por eso es que tenemos los time expressions. Ahora, vamos a ver más ejemplos. Sí, voy a dejar acá los time expressions. Ok. Listo. Ahora, recuerden, si aún no han compartido el video, dale en compartir para alcanzar 15. Se había dicho yo, 15. Si logramos que 15 person, people, eh, compartan el video, hacemos una, un sorteo para medias becas, nuevamente. Y entonces, díganme ustedes, ¿qué hacemos? Voy a dejar ahí los time expressions. Alright. Now, me hace falta por acá un marcador. Ya lo encontré. Alright. So, let's look at some examples. Number one. By the time you are... You are 50. You will have learned... Will have learned... Y aquí es donde estamos utilizando el feature perfect. Mira dónde está el subject, will, and have. Oh, and our past participle. Ok. Entonces, ahí tenemos estos. You will have learned... From your mistakes. Mistakes, ok. Entonces, hay mucha cosa en la oración que es extra. Pero le da, como les dije, como esa personalidad. Y así pueden hablar ustedes más si están hablando o si están escribiendo, pueden escribir un poco más formal en sus oraciones. Aquí nos pusieron... I will have bought a Ferrari by the year 2020. Wow. Nos va a llevar a pasear por acá. Carlos nos va a llevar a pasear en un Ferrari. En el 2020. Ok. Rigo nos pregunta aquí que... ¿Por qué se están utilizando los verbos en el pasado si estamos hablando en el futuro? Porque los perfects, por decirlo así, entonces el present perfect, el past perfect y el future perfect utilizan el past participle. Recuerden que el past participle es una forma del verbo especial, por decirlo así. Entonces tenemos, siempre uso el mismo ejemplo, pero digamos, utilizamos un verbo regular. If we have paint. Paint es el verbo en presente. Painted es en el pasado y painted es igual en el past participle, que es el que utilizamos para los perfect. El present perfect, el past perfect, el past perfect y el future perfect. Esos son los verbos que utilizamos. Luego, veamos un verbo irregular. Estos dos son iguales, pero simplemente porque lo utilizamos no significa que estamos usando el past tense, sino solamente son iguales. Porque eso es irregular, por ejemplo, hide, de esconderse. I hide, I hid, and I have hidden. ¿Ves que acá estamos utilizando el past participle? Es una forma especial del verbo. ¿Sí vamos entendiendo? Muy bien, Rigo. Ok, excelente. Alright, super. Sigamos acá con... Vamos a ver más oraciones para que podamos practicar. Ok, so we have here you is the subject, will, have, estos son los dos auxiliares, y el past participle. Ok, let's do number two. Quiero que ustedes me den más ejemplos. Yo voy a seguir escribiendo más ejemplos para que ustedes vean diferentes maneras en las que podemos decir cosas utilizando el future perfect. But I want you to try, I want you to try, so write more sentences para yo poder corregirlas si están mal o si tienen alguna otra pregunta, por favor, dígame. Very good, very good. Ok, now, quiero que ustedes también intenten escribir la misma oración, pero con el otro de la otra manera, con is going to. For example, esta misma oración la podemos escribir de esta manera. Ok, so we have here. Learn from your mistakes. Ok, entonces, básicamente esto es lo que quiero que ustedes hagan también. Quiero que escriban una oración con will be, con will have, y luego que la escriban con be going to. Ok, entonces aquí tenemos el subject, ese es el verbo to be, and we have going to y el auxiliar have, y por supuesto no nos puede faltar el past participle. Ok, alright, so you try, give me an example. Let's see another, another one, another one. Number three. You are going to have saved. 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 O si es como Carlos, by the time you buy a Ferrari. Ok, entonces ahí tenemos esta con going to. now we can write this same sentence y mira que estamos utilizando diferentes expresiones by the time or bueno utilizamos by the time en las dos or by the time very good now let's write the same sentence using will have will have so let's see we can write you will have saved entonces lo que cambiamos es esto esto es lo que cambiamos entonces ponemos you le quitamos esto voy a atacharlo y le ponemos will you will have recuerden que las dos maneras están bien pero vamos a escribirla de esta manera también you will have saved some money y podemos escribir el resto que queda igual ok by the time she is 30 she is going to have gone everywhere yes very good very good michael excellent example by july 22nd i am going to have been to nicaragua yeah excellent or i or i am going to have traveled to nicaragua you can use traveled traveled or visited visited también excellent examples by 6 pm i will have studied english yes very good now intenten escribir si lo escribieron con will have intenten escribirlo con be going to excellent examples try to using other time expressions as well intenten escribir oraciones con diferentes time expressions también very good ok veamos unos ejemplos más por acá ok voy a empezar con el 1 porque no me acuerdo por qué número por cuál número yo pero ok entonces dice by friday By Friday, Kim will have had Will have Had My basketball for nearly two weeks For nearly two weeks Ok, quiero que ustedes escriban esta oración con be going to Alright, porque acá tenemos Will have, que son los dos auxiliares Y recuerden que este had que está aquí sería el verbo Porque el primero es el auxiliar have So I want you to write this sentence with be going to And I'm going to write another sentence I am going to have learned A thousand What was it? A thousand words by the time A thousand words By the time Lo pongamos aquí, by the end of the year By the end of the English course Ok Entonces acá tenemos Am going to Bueno y have I am going to have learned I am going to have learned A thousand words by the end of the English course Ok Para el final del curso de inglés Ok I want you to write this sentence Using will have How can we write it? By then By then now I am Going to Stay in my house Le faltó el have Tenemos que utilizar Vamos a ver cómo estaba tratando de escribir Michael esta oración By then I am going to have stayed in my house Podemos decir eso Lo voy a escribir aquí By then I will Have Stayed In my House Ok Very good Esa es una manera en la que puedes decirlo Ahora Una cosita más Podemos Para los que no saben Los que ya saben Entonces un recordatorio Podemos escribir I will Con un apóstrofe Lo podemos juntar I'll Significa I Will También Se puede escribir Will Que significa We will Es una manera de escribirlo más cortito Will I'll They'll As they will So Entonces solo para que lo tengan presente No Intenté no utilizarlo para no confundirlos más Pero Para que lo tengan presente Que Pueden hacer eso Cuando escriben Juntarlos Very good By then Ok Excellent Ok super Vamos a ver Cuántas personas compartieron el video A ver si hacemos la rifa Ok I am going to have bought a house by the year 2020 Good luck Marjorie Super Espero que Si puedas hacer eso Yes Vamos a ver I will have To learn No I will have learned A thousand words by the end of the English chords Ahí lo que pusiste Raquel Le agregaste tú Y no tenías que agregarle tú ¿A dónde está la oración? Es esta Voy a borrar esto para poder explicarte bien cómo se escribe La escribiste bien Solamente que le agregaste un tú Que no tiene Que no es necesario Entonces I will Have learned A thousand words Ok Ahí puedes terminar la oración I will have learned No necesitas el tú que le pusiste por ahí Nada más eso Ok Nos pusieron por aquí Marjorie ¿Qué significa? O cómo se puede traducir By the time By the time es como Para el Como para el momento en el que Pase tal cosa Sucederá tal cosa Entonces por ejemplo Voy a aprender Haber o habré aprendido Mil palabras Para el momento en el que termine el curso de inglés ¿Sí? Entonces eso es un poco así como la traducción Hay ciertas cosas en inglés que no se pueden traducir directamente Pero esa es como la idea general de esto Sí como en el tiempo exactamente Como en un tiempo No necesariamente determinado Al menos que le pongamos ahí el tiempo determinado Sunday By Friday Que le pusimos aquí By Friday y así Ok Vamos a ver Acá estoy tratando de ver cuántas personas Recuerden Nuevamente les voy a decir Qué dicen hasta el final Pero Que pueden ingresar en la página del Centro Cultural de Idiomas www.inglescci.com Ahí pueden ver Todas las sedes que tienen Una en San Ramón En Heredia En Ya se me olvidó A la Juela Bueno ahí está todo específico Ahí vienen las direcciones Números Correos Donde se pueden comunicar Y demás Para que ustedes se puedan comunicar Si les gustaría ingresar a clases De Bueno hay diferentes niveles también Entonces ahí vienen Niveles principiantes Niveles Más avanzados Intermedios Si es lo que estás buscando Se hace un examen Y ahí pueden Ustedes Verdad Averiguar precios Y mucho más Entonces Nos hacen falta dos 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 Que dos personas compartan Si dos personas comparten el video Hacemos la rifa Dos personas rápidamente Two more people Two more people Fast 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 Dos personas Si aún no las has compartido Compártelo para hacer la rifa Recuerda que es en vivo Entonces quédese al final Porque les voy a estar diciendo los ganadores We need two more people To share the video ¿Y qué es lo que se ganan? No les he dicho que se ganan Se ganan media beca Para estudiar en el centro cultural de idiomas Esto les ayuda Para que estén ¿Verdad? Para que se motiven Y vayan Y obviamente van a aprender inglés más rápido Porque van a un paso más avanzado Bueno, no más avanzado Pero más seguido Tienen trabajos entre grupos Entonces pueden practicar lo que es vocabulario Conversación También un poco de gramática Como lo hacemos acá ¿Verdad? Como estamos por virtual Yo trato de hacerlo lo más dinámico posible Pero cuando estamos en clase Es totalmente diferente Se nota, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta Lo pueden hacer inmediatamente Y recibir la respuesta Y definitivamente se aprende Más vocabulario Y más rápido Porque estás Practicándolo Con Con otras personas Y diariamente Ok Vamos a ver Vamos a ver Who wants to win? I Want To win Pongámoslo Si quieren ganar I want to win Y escribimos Y empiezo a escribir Los nombres de ustedes Apenas empiezan a escribir I want to win By the end of this class I will have won A scholarship to study En el centro cultural de idiomas Yes I want to win Ok Voy escribiendo los nombres Yo escribo los nombres En este papel Los echo en el territo Y hacemos la rifa al final Ok Tomemos Tenemos Raquel Mendoza Recuerden también descargar El ebook Que está en la página Sobre 5 formas De aprender inglés Es completamente gratis Para ustedes Tenemos Kerbin Daniel Lo que tienen que hacer Cuando ganan Es comunicarse Se pueden comunicar Con el centro cultural Cultural de idiomas O Igualmente Yo les puedo Dar Un número de teléfono Donde pueden incluso Hablar con el mismo Director Del centro cultural De idiomas Carla Campos Tenemos por acá Estoy tratando de escribirlo Un poco mejor Que la última vez No podía ni leer I want to win A Leida Ramírez Ok Recuerden La próxima semana Igual tenemos clases En vivo A las 6 El lunes Y también Que les iba a decir Oh Escríbame también Que tema les gustaría Ver la próxima semana Que otros temas Les gustaría ver Ya terminamos Los perfect Vamos a seguir Practicando un poco más Los irregular verbs Porque si son Algo que Solo con la práctica Se pueden aprender Michael Rodríguez Arroyo Tenemos Lourdes Ok Two more names Dos nombres más Y ya Hacemos la rifa Ok Very good Going once Going twice Ya no más Bueno acá tenemos Los nombres Ninguno me llegó Listo Very good Ok Quédense No se vayan A ningún lado Porque ya les voy a decir Quienes van a ganar Shake 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 Le estoy dando vuelta Por acá Y El primero es Michael Rodríguez Congratulations Very good Te ganaste media beca Para estudiar En el Centro Cultural De idioma La segunda es Aleida Ramírez Vamos a elegir cinco Five names We have two names We need three more Carla Campos Is the third person Very good Very good We have Jacqueline Arcia O Arcia No estoy segura Estoy copiando así los nombres Como están en Facebook Y One more One more One more Marjorie Guzmán Es la quinta persona Ok Very good Entonces tenemos Cinco ganadores Michael Rodríguez Aleida Ramírez Carla Campos Jacqueline Arcia Y Marjorie Guzmán Excellent Thank you Thank you Thank you so much For coming Gracias por venir Y acompañarme aquí Y participar en la clase Hoy estuvo La clase Súper, súper, súper buena Participaron bastante Vimos mucho El aprendizaje Del tema de hoy Y fue un éxito It was so nice To see you And I hope To see you Next week Please tell me Dígame Que quieren ver La próxima semana Para prepararles La clase Para ustedes Y Have a great night I'll see you Next week Goodbye 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 Goodbye